Música Bueno, como es usted ya prácticamente 3 años que no se realizaba esta fiesta que es una tradición en nuestro país, por supuesto para San Vicente de Aguatagua el prestigio de San Vicente también está en su fondo de ramada que trasciende con la venida de mucha gente que está familiar y gente que está fuera de San Vicente de Aguatagua fue un tema en el Consejo Municipal de poder realizar la fonda, hacer el desfile y bueno, concordamos todos los concejales con nuestro alcalde Jaime González de poder y en conjunto con los fonderos poder hacer hoy día y comenzar esta fiesta tradicional en nuestro país como son las fondas ramadas así que le deseamos que le vaya muy bien a los fonderos que la gente lo pase bien, que disfrute, a cuidarse mucho porque todavía estamos en pandemia y obviamente a disfrutar de este espacio hoy día estamos disfrutando de otro espacio que antiguamente era para los juegos y donde hoy día estamos viendo que quedó muy bien organizado la distribución de la fuente ramada así que a pasarlo bien y a disfrutar y le mandamos un saludo cariñoso a todos los samicentanos y samicentanas deseándole una feliz fiesta en patria Sí, bueno, han sido dos años bastante largos suena bastante más tiempo en realidad así que estamos muy felices por toda la gente que ya se está congregando aquí en nuestro recinto tradicional también contentos por los fonderos que han podido volver a ejercer sus funciones los mejores deseos para todo ello y los mejores deseos para todas las samicentanas y samicentanos que estos días sean de reencuentro familiar con nuestra tierra llegan muchas visitas pero también sanbicentanos que están por otros lugares así que feliz de que podamos tener nuevamente este reencuentro en San Vicente Bueno, aquí inaugurando recién las fondas y ramadas después de dos años la gente con harto entusiasmo en un lugar seguro acá detrás del parque en donde se le promete a la gente harta seguridad así es que estamos contentos de esta gran inauguración hoy acá decirle a la gente que asista que nos veamos que nos demos un abrazo de unidad y que festejemos nuestras tradiciones Bueno, feliz solamente manifestar felicidad alegría por los samicentanos y samicentanas después de años muy difícil de estar afectados por esta pandemia que nos cambió nuestra forma de compartir hoy día estamos felices disfrutando de esta inauguración de la Fonda y Ramadas 2022 que para mí es una instancia de reencuentro es una tradición sanbicentana yo solamente espero que sea un lugar de convivencia de nuestros vecinos y vecinas que desearle el mejor de los éxitos a todos los emprendedores que están aquí con sus fondas y ramadas y solamente quiero manifestarle eso invitarlos a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que se congreguen a este parque municipal es una fonda pensada en la familia este año pensada en los menores está dispuesta para convivir con toda la familia sanbicentana por lo tanto no me queda más que estar orgulloso de estar aquí presente hoy día en esta inauguración y desearle mayor de los éxitos a los fonderos, a los emprendedores y al mismo tiempo esperar que los vecinos y vecinas puedan venir a compartir como lo hacíamos antaño en San Vicente de Tahuatagua bueno yo de verdad me encuentro muy contento y feliz de poder participar hoy día después ya de dos años de no tener actividades de ser parte hoy día de una inauguración de la Fonda y Ramadas de nuestra comuna sin duda alguna no ha sido una decisión fácil lo hemos visto inclusive en los consejos municipales pero se tomó esta decisión en apoyo a nuestros vecinos y vecinas así que yo quiero destacar también ahí el compromiso que acaba de destacar nuestro alcalde con nuestros vecinos así que sin duda alguna enviarle un mensaje a nuestros vecinos y vecinas estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos también hoy día el tema de la conducción con alcohol también tiene que ir por parte de nosotros hacer el clic, cambiar para que no tengamos que lamentar ninguna pérdida al fin y al cabo en nuestro San Vicente en nuestra región no sobra nadie y de verdad todos hacemos falta así que sin duda alguna enviarle unas felices fiestas patria disfrutemos, pasémoslo bien pero siempre con respeto y precaución